Hola. ¡Eh! Por fin. ¿Cómo estás, Keco? Buenas noches. Buenas noches. Oye, gusto saludarte. Estamos con un gran amigo tuyo aquí. Te estábamos pelando. No, si estás escuchando, igualmente. Yo encuentro que Marcelo debería agarrar la guitarra. Se lo he dicho varias veces. En esta época que ya está más tranquilo. Debería agarrar la guitarra y hacer un disco. ¡Keco! Sí. Tú das cuenta como si estuvieras aquí sentado con nosotros. Estamos en una fogata y yo voy a buscar la vihuela. Dame un segundo. Espera, espera. Yo tengo aquí. Porque tú dices que Marcelo tome la guitarra. Yo creo que debería ser así, ¿no es cierto? Sí, obvio. Está afinada. Está afinada. Ay, va a cantar. Grande. Muy bien. ¡Keco! Avísame si está afinada. Mira. Sí. Está afinada. Sí, está bien, está bien. Puede tocar. Pero si no iba a cantar. ¡Ah! Vamos, Marcelo. Un poquito. Ya. Pero después hablamos de Colo-Colo, ¿no? No, si se te... Quiero hacerle un llamado a la gente. El tema de Colo-Colo para mí es el más importante de esta mesa. ¿Qué? ¿No me creen? Está la credibilidad de este periodista por el suelo. ¿Keco me va a ayudar? ¿Keco, canta tú del teléfono también? Sí, dale. Dale. No hay problema. Vamos a cantar un poquito el estribillo y nada más. Navid no estaba preparado. La verdad es... Había tomado un té con miel y todo. Ya, tío. Ya, tío. Ya nada es importante. Me cuesta respirar. Sin ti me falta el aire. Sabes. Ya nada es importante. Me cuesta respirar. Sin ti me falta el aire. ¡Qué buena! ¡Qué bonita canción! Hace mucho que no canto. Pero quedamos con gusto. Hasta me oí de la letra. Ahí después en los festivales. ¡Keco! Como en los festivales que empiezan de repente a puro marcar las notas y toda la gente sigue cantando. ¡Sabes! Absolutamente. Oye, sí, Keco. Ah, te la sabes, ¿eh? Tal cual. Oye, Keco. ¡Qué buena! ¿Cómo lo convenciste a Marcelo Barty para que se suba al festival de viña, el escenario más temido de este país? Se fue Keco. ¿Keco? ¿De dónde está hablando? Del antar, tío. ¡Keco! ¡Keco! Te dice que está en el arraigar con el celular. ¿Me escucháis? ¡Ahí sí! ¡Keco, está ahí! ¡Ya! Oye. Ah. Es que la canción en ese momento era un tremendo éxito. Entonces le dije a Marcelo no podís no cantarla, po. ¡Claro! Obvio. Pero convengamos que no es fácil decirle, ya súbete a cantar al festival de Viña del Mar. ¿Cómo fue ahí tu persuasión? No, pero bueno, que Marcelo, somos muy amigos y también Marcelo muy valiente. Si imagínate, yo creo que fue muy valiente pararse en la quinta. No sabe que me puse pañales para subir. Me puse. Me puse.